Yo ya no puedo seguir en esta desolación, mi vida está vacía, necesito un amor Mis noches son muy largas, mis días aburrimiento, debo sacudir mi corazón polvo viento, digo sí Mi mente reformada, buscan paro en la TV, toda mi existencia se va por el toalette Si no aparece pronto algo que me debida, perder el timón, navegaré a la deriva, digo sí No se puede vivir sin amor, no se puede vivir sin amor Es imposible que pueda ser feliz si no encuentro un amor No se puede vivir sin amor, no se puede vivir sin amor Es imposible que pueda ser feliz si no encuentro un amor A veces me propongo asimilar este mundo, demoro mi trabajo, soy un cuerpo fecundo La máquina me envuelve dentro de mi cordura, me pudre mi cerebro, esto es una locura, digo sí No se puede vivir sin amor, no se puede vivir sin amor Es imposible que pueda ser feliz si no encuentro un amor No se puede vivir sin amor, no se puede vivir sin amor No se puede vivir sin amor, no se puede vivir sin amor Es imposible que pueda ser feliz si no encuentro un amor No se puede vivir sin amor, no se puede vivir sin amor No se puede vivir sin amor, no se puede vivir sin amor Es imposible que pueda ser feliz si no encuentro un amor No se puede vivir sin amor, no se puede vivir sin amor Si es imposible ni pueda ser feliz si no encuentro un amor Si no encuentro un amor, no se puede Si no encuentro un amor, no se puede Si no encuentro un amor, no se puede